Música Es bien importante, porque ojalá más niños se dediquen a esto y mientras más gente haya, yo creo que hacen un país más feliz porque la música hace muy feliz a la gente Música El vulgar, este siempre siguiendo a los otros creo que como es el tiempo tranquilo, yo lo haría Música A menos que he ido tocando a través de los años cada vez me he ido sintiendo más cómodo tocando y me ha dado mucha alegría a mis hijos, a mi señora, a todos o sea, es una cosa muy bonita tocar Música Hay que conectar a la gente con esa época y cuando se conectan y pueden sentir lo que el compositor sintió entonces lo disfrutan mucho porque ese sentimiento es súper válido y eterno Música Muy bien, un aplauso para este mundo Gobierno de Chile Gobierno de Chile Música 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 Música